El pasado fin de semana, Plasilla celebró la segunda versión de la fiesta de la cerveza. En la exposición realizada en la Plaza de Armas de la ciudad, los asistentes pudieron degustar de la gran variedad de bebidas de 12 cervecerías, además de una amplia carta gastronómica y de artesanía de la zona. Hemos hecho muchas actividades, nos hemos hecho conocidos como comuna, incluso internacionalmente, a través de la señal de televisión internacional. Plasilla es conocida y reconocida a nivel nacional por muchas actividades que nosotros hacemos, nos hemos caracterizado especialmente por hacer el cocimiento más grande, el terremoto más grande, el completo más grande, la porotada más grande, hemos hecho muchas actividades que sin duda también sirven para la distracción de los habitantes de nuestra comuna. Pues no solamente tiene que ser trabajo, también tenemos que generar espacios de convivencia para nuestros habitantes. Los cuatro días que duró la celebración trajo a muchos turistas de diversas localidades de la región. Muy bonita y está bueno para que se dé a conocer Plasilla, porque no es por Santiago, también existimos acá en Natuna y en Plasilla. Y con el alcalde vamos a seguir saliendo para arriba. Muy buena la fiesta, muy buena la iniciativa y ojalá se siga haciendo y que sigan habiendo más actividad acá en Plasilla, así como esta, que sirve para reunir a la familia, reunirse con amigos y degustar gastronomía muy buena y rica cerveza. Ah no, espectacular. Es que antiguamente no se hacían esta fiesta y es un buen instante para compartir con la familia, con la familia de mis amigos, con mis amigos de afuera. Lo hemos pasado súper bien, así que muchas gracias y que se siga repitiendo. Por su parte, los expositores se mostraron muy conformes con la fiesta que ya ubica a Plasilla en el circuito cervecero de nuestro país. Parece una fiesta bastante buena, mucha afluencia de gente. Y creo que, no sé, yo primera vez que participo en esta y me encantó, me encantó la producción, me encantó el orden que existe acá. Y yo creo que, bueno, suerte que se la sigan haciendo y dure muchos años más. Me parece muy buena oportunidad para nosotros para dar a conocer nuestro producto. Ha habido mucha gente y a nosotros nos ha ido muy bien. Bueno, como siempre, lo hemos conversado muchas veces. Siempre queremos algo mejor, mejor que el año pasado en cuanto a organización, mejor que el año pasado en cuanto a la infraestructura, indudablemente. He echado un poco de menos al público, sí, como que este año está un poquito más flojo. Nosotros estamos muy orgullosos y me alegro que esta fiesta de Plasilla tenga eso, tengamos cervezas de muy buena calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!